Cuando todo está en el cielo y la noche es más oscura Cuando el mundo es más fuerte y las sombras son más densas Nuestra esperanza aumenta, pues la aurora está más cerca Con sol de las alturas de sus banderas Somos cuadros y yo que emergente en la oscuridad Al amanecer propagándose en la piedra Un ejército de Dios que da como se afila luz En la noche voraz un milagro habrá En nosotros la aurora se expresará En la hora final nuestra luz vencerá En nosotros la aurora se expresará Venceremos el mal, reinaremos con Dios por siempre Cuando todo está en el cielo y la noche es más oscura Cuando el mundo es más fuerte y las sombras son más densas Nuestra esperanza aumenta, pues la aurora está más cerca Con sol de las alturas de sus banderas Somos cuadros y yo que emergente en la oscuridad Al amanecer propagándose en la piedra Un ejército de Dios que da como se afila luz En la noche voraz un milagro habrá En la noche voraz un milagro habrá Un milagro habrá Un milagro habrá En nosotros la aurora se expresará Venceremos el mal, venceremos el mal Reinaremos con Dios por siempre Venceremos el mal, reinaremos con Dios por siempre En la noche voraz un milagro habrá Un milagro habrá Un milagro habrá En nosotros la aurora se expresará En la hora fina En la hora fina, nuestra luz vencerá En la hora fina, nuestra luz vencerá En la hora fina, nuestra luz vencerá En nosotros la aurora se expresará Venceremos el mal, reinaremos con Dios por siempre Venceremos el mal, reinaremos con Dios por siempre Venceremos el mal, reinaremos con Dios por siempre Amén Aleluya, amada iglesia, muy buenas noches Jesucristo, nuestro Señor Qué hermoso el Señor nos ha regalado esta preciosa comunión los miércoles De perfeccionamiento Que hemos titulado Una reunión Que nos trae una palabra de ánimo Y de advertencia Donde rumiamos La palabra profética Las palabras actuales Del Señor Y hemos estado En la palabra del alimento diario Pero también en estas últimas semanas Hemos estado rumiando Las palabras de la conferencia Que tuvimos ahora en febrero Sobre la segunda parte Del evangelio de Mateo Entonces vendrá el fin Que es la segunda parte La semana pasada Tuvimos mirando En el capítulo 20 De Mateo Uno de los mensajes Que el Señor dio allá en Brasil Uno de los encargos Sobre los trabajadores De la última hora Y queremos allí Seguir rumiando En el Señor Bajo la dirección de su espíritu Bajo su encabezamiento Su unción divina Su presencia está con nosotros Su sangre ha sido rociada en todos nosotros Su gracia abundante Está presente Derramada En el vaso Y en todos los santos Que en esta noche Se han conectado A la palabra A la comunión Nuestro entendimiento Creemos que está abierto Dios derrama espíritu Sobre y revelación En los corazones De ustedes Y el mío Para disfrutar Y para ver El encargo del Señor Y junto practicar Amén Es el encargo de Dios Dios no quiere conocimiento Dios no quiere letra Dios no quiere análisis De la palabra Dios quiere acción Y para que haya esa acción Que es la práctica Tiene que haber Un corazón dispuesto allí Contrito, humillado Espíritu pobre Humilde, sencillo Y obediente A la palabra Amén Hermanos Estuvimos mirando En el capítulo 20 De Mateo Sobre esos trabajadores De la última hora Y el Señor nos hablaba De que él llamó A su viña Trabajadores Desde la hora cero Hasta la hora novena Hermanos Eso habla De una labor De seis de la mañana A seis de la tarde De hora cero O sea mañana Hasta las nueve A las nueve llamó otro Hasta las doce De las doce Hasta las tres Y de las tres Hasta las seis De la tarde Fueron Cuatro periodos El Espíritu Nos mostraba Trae nuestro hermano Pedro Que la iglesia Ha tenido cuatro periodos En la historia De la iglesia Desde los apóstoles Hasta el día de hoy Y esos cuatro periodos Dios lo tipifica Con doce horas De trabajo En toda la historia De la iglesia Vuelvo y repito Amados hermanos Desde el siglo uno Con los apóstoles Hasta hoy Nosotros Los últimos vencedores Porque somos Los trabajadores En la viña del Señor De la última hora Y Dios nos explicaba Que él ha tenido Por toda la historia De la iglesia Cuatro periodos El primer periodo Fue de la hora cero Hasta la hora Nueve de la mañana Que es el horario Que nosotros manejamos Eso fue Los primeros apóstoles Después vinieron Otros hermanos De nueve a doce Del día Después vinieron otros De doce a tres De la tarde Después vinieron Los últimos Que estuvimos compartiendo Que fue en el siglo dieciocho Cuando el Señor llamó A los hermanos Moravios Donde se recuperó El amor fraternal La iglesia Como el cuerpo Donde los hermanos Solo se llamaban hermanos No había jerarquía Ahí el Espíritu Tumbó todo eso Habían ancianos Y hermanos Que estaban al frente De la iglesia Pero eran hermanos Normales Esclavos Que servían A la iglesia De allí comenzó La tercera hora Con los hermanos unidos En el siglo dieciocho Siglo diecinueve Aparece el hermano Ni el siglo pasado Ya el Señor Da la visión De una manera Más amplia Y completa Sobre el terreno La unidad La base La unidad La iglesia Como una En cada localidad Tremenda luz Y Dios comienza A revelar verdades Por más de treinta años Al siervo Vivió de los veinte años Que recibió Al Señor Y todas estas revelaciones Hasta los Hasta casi hasta los sesenta años Fueron cuarenta años En su ministerio Señor Señor Recobrando la iglesia Como Como En su base El terreno La unidad Tiene sus cooperadores El hermano Se viene para los Estados Unidos En los años cincuenta Y comienza a propagar Esta visión El hermano Se viene en el año sesenta Para Para Sudamérica Y aquí estaba Los El papá De los hermanos Matt El hermano Samuel Hermanos Y estos son los llamados Con todos los hermanos Que han existido Estoy hablando de los líderes Pero con todos los hermanos Que han existido Que han existido Desde el siglo dieciocho Hasta el día de hoy Somos Son los hermanos Llamados A las últimas tres horas Pero El Señor nos hablaba Nos hablaba De que En ese intervalo De tres de la tarde A seis de la tarde Que fueron los hermanos Siglo dieciocho Hasta 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 los últimos hermanos Que Dios llamó En este siglo Hoy Todavía hay hermanos Que fueron llamados En los años cincuenta Sesenta Setenta Vivos Que tienen ochenta Noventa años Ellos hacen parte De los llamados A la hora novena Las últimas tres horas Son hermanos Que fueron llamados En el siglo pasado Ahora El siglo veinte Esos hermanos Hoy nosotros Los tenemos en la iglesia Como la hermana Marleni Edinson Cabrera Hermano Ernesto Y todos los hermanos mayores Que tienen Treinta Cuarenta años tarde En la vida de la iglesia Ellos son hermanos Llamados Ya a la A las tres horas Finales Juntamente con este grupo Que fue llamado Del siglo dieciocho Pero Hermano Antes de terminar Ya a las tres horas Dice la palabra Dice la palabra En el verso Mira en el verso tres Saliendo cerca de la hora Tercera Del día Vio a otro Que están desplazados Desocupados Y le dijo Y también vosotros A la viña Y os daré Lo que es justo Y ellos fueron Y salió otra vez Acerca de la hora sexta Y novena Novena es la última Y hizo lo mismo Y saliendo cerca De la hora undécima Yo a otro Que estaban desocupados Y le dijo Porque estáis aquí Todo el día Desocupados Le dijeron Porque nadie Nos ha contratado Él le dijo Y también vosotros A la viña Y recibiréis Lo que es justo Eso que fueron Llamados A la última hora Fue a las cinco De la tarde Antes de terminar Ya Esta jornada Porque estamos Al final de esta jornada Hermanos Tenemos que Usted hace parte De lo llamado A la última hora Señor Jesús Somos Esos Trabajadores Esto es para los hermanos Nuevos Para los hermanos Que tienen 10, 12, 15 años Los hermanos Que 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 están hoy En la vida de la iglesia Del año 2000 Para acá Fueron llamado Porque antes que Terminara La hora novena Porque esto está terminando El Señor Nos llamó a nosotros No estábamos En la lista Desocupado Nadie No prestaba atención Señor fue En su gran amor Su infinita misericordia Hermano Lleno de gracia Nos llama Para la última hora Nosotros somos Los trabajadores Del Señor De la última hora En su viña Créalo hermano Hemos compartido No hay otra Hora No hay otros Que van a ser llamados No van a ser mis nietos Ellos hacen parte Claro Y van a ser ratados De 7, 8, 10 años Samuel va a ser ratado Por ahí de 15 años 12 años 3 Esto está muy cerca Según la cuenta Esto no pasa de 10 años Hermanos No hay día Fijo No hay hora No hay nada Pero por las señales Y por todo Todo lo que estamos viendo Lo que está en Mateo 24 Y como el evangelio Del reino Se está predicando Con los 7 espíritus Que Dios Profetizó en Apocalipsis Porque estamos En los tiempos Apocalípticos Hermanos Esto está muy cerca Esto 10 años Es mucho Quiere decir Que los niños Que nacieron Este año Los otros Ellos no van a alcanzar A tener mi edad De 40, 50 años No, no van a ser ellos No van a ser los hijos De ellos No, ellos van a ser Ractados Claro, nuestros hijos Emanuel El hijito Del hermano Jason Lo va a sorprender El señor De 7, 8, 9, 10 años Él va a ser un vencedor Con su familia Porque cuando el señor Racta a la familia Vencedora No va a dejar Los niños aquí De 7, 8, 10, 12 años 9 años 6 años Ellos también Van a ser Ractados Con sus familias Hermanos Somos los Llamados A la última hora No hay más No crea Que van a ser Los hijos De los hijos De los nietos De usted Que Dios Va a esperar 50, 60, 80, 100 años No hay más Esto está terminando Hermanos Que Dios Nos alumbre Por medio De su palabra Profética Para que haya Una acción Mayor En nosotros Una acción A la palabra Profética A la obediencia A lo que Dios Está hablando hoy Y que haya sencillez Y mucha humildad De todos los vencedores De la historia De la iglesia Y del antiguo testamento Pero nosotros Tenemos un gran privilegio Amados hermanos Es que nosotros Somos Los llamados A traer al Señor De regreso Vivos Ya Pablo Hizo un trabajo El Señor Le dio la gracia Para hacer su trabajo Todos los apóstoles En el primer siglo Todos los hermanos En todos los siglos En todos los tiempos Y ellos Hicieron su trabajo Pero usted Y a mí No corresponde hoy Hermano Esto es grande Esta luz Esta visión Que Dios Está dando A través de la palabra Profética A través de su siervo Hermano Él mismo dice Yo tengo 72 años Y le ruego al Señor Misericordia y gracia Yo quiero Ser parte De los vencedores Que van a esperar El Señor Vivo Nuestro hermano Pedro Tiene 72 años Y él cree que cuando venga El Señor tendrá por ahí Un 80 78 82 máximo Y él le pide al Señor Misericordia y gracia Para que lo deje vivir Hasta esa edad Porque él quiere ser ratado Vivo Y si él lo está hablando Hermano Que es el oráculo Del Señor Hoy aquí en la tierra Yo también le pido Al Señor Misericordia y gracia Para mí Mi familia Y todos los santos Para que juntos Podamos esperar Para con nosotros Por eso hay que comer Esta palabra Hay que rumiarla Y hay que pedirle al Señor Misericordia y gracia Para juntos Praticar No podemos estar más dormidos No podemos estar más De una manera pasiva No Dios necesita Que todos nos levantemos Que todos despertemos Que todos digamos Sí amén Que entremos en esa esfera De sencillez De humildad Y de obediencia A la palabra Porque eso es lo que Dios necesita No necesita que usted se sepa Todos los libros Del recobro Ni toda la Biblia Que usted dure horas Porque usted no lo va a hacer Ni yo lo voy a hacer Pero si quiere que comamos La palabra Disfrutemos el alimento diario Tengamos nuestra lectura Estemos en las reuniones Unidos a todos los servicios De la iglesia Y con todas las herramientas Que Dios nos ha dado Para predicar el Evangelio Del reino Con el portaje dinámico Busca fe Red de cuidado Avanza joven Hermano Hombres de oración Mujeres de oración Todo lo que Dios nos ha dado Todo Allí Juntos Como un ejército Como un solo hombre Praticando Es la gracia del Señor Y allí Dios nos va a encontrar Siendo así Hermanos Y vamos a ser vencedores Estos Trabajadores De la última hora El Señor nos ha hablado Que es Filadelfia Nos habló El miércoles pasado Filadelfia No tiene fuerza Hermanos Pero tiene algo Muy especial De que ella No ha negado el nombre Y ha guardado la palabra Y tiene la llave De David David es un tipo de Cristo Habla del reino Tiene la llave del reino Hoy somos los que invocan El nombre del Señor A todo momento En todo tiempo En todo lugar Señor Jesús Son los que oran Leen la palabra Los que comen la palabra Viven en el espíritu En ese plano celestial Con una mente Siendo renovada De día en día Día en día Comiendo la palabra profética Amando la palabra profética Disfrutando de la palabra profética Y buscando en el Señor Praticar junto con todos los hermanos Esta palabra Porque No ha negado mi nombre Y has guardado mi palabra Es la palabra de los apóstoles La palabra profética La palabra que nos da luz Dirección La que nos edifica La que nos lleva en un norte seguro La que nos da la visión La revelación Que está en el corazón de Dios Hemos guardado su palabra Hoy esta palabra Es la palabra de los apóstoles Es la enseñanza De Dios por medio de estos siervos Es la palabra profética Más segura Y estamos guardando Guardando Hay que estamos comiendo Pero también estamos practicando Estamos Hermanos Con mucha humildad Se lo digo Falta más Claro que sí Falta mucho Que Dios nos dé la gracia Para practicar Pero estamos despertando Estamos siendo uno Con el Señor Ya no estamos pasivos Ya no estamos ahí Dormidos Ya no estamos Solo adquiriendo conocimiento Solo yendo a una reunión Para estar allí Y yéndonos para la casa Y volver a una reunión Para la casa No Esa rutina Se acabó Ya estamos cuidando personas Estamos predicando el evangelio Estamos saliendo Con el portal dinámico Las reuniones son nuevas Las reuniones tienen vida Los hermanos Tienen un espíritu ejercitado Todos estamos comprometidos Todos estamos Unidos a la palabra de Dios A la palabra profética Con mucha obediencia Mucha sencillez Y simplicidad También se nos habló De que Somos esa manada pequeña Siempre ha sido así La historia de la iglesia Ha sido una manada pequeña Los vencedores Una manada pequeña Y en Lucas 12.32 Nos habla el Señor No temáis Manada pequeña Porque a vuestro Padre Le ha placido Darles el reino No somos un movimiento De personas La iglesia de Mojiparo No son 20.000 50.000 No Ni va a existir No va a existir Claro que vamos a crecer en vida Somos 200 150 Y creemos que antes Que en el Señor Somos miles Si vamos a crecer en vida Y vamos a crecer en número Pero no es un movimiento No es una apariencia No Es la iglesia Es una manada pequeña Siempre ha sido así Manada pequeña Donde El nombre del Señor No es negado Hermano Y la palabra Es guardada La palabra profética Estamos en el terreno De la unidad Pero hoy queremos Mirar Un punto Que el Señor Habló a través De nuestro hermano Pedro Sobre la mujer virtuosa Estos trabajadores De la última hora Como todos los hermanos Que han existido Desde el siglo I Hasta hoy Hacen parte De la mujer virtuosa Todos los vencedores No es que Solamente existe hoy No, no Pablo fue parte De la mujer virtuosa Pedro y todos los hermanos Que existieron En el primer siglo Segundo siglo Tercero Cuarto Quinto En toda la historia De la iglesia Todos los vencedores Hacen parte De la mujer virtuosa Sino que esta luz Que estamos recibiendo Hoy Por medio De la palabra Profética Se aplicaba A la labor De la mujer Esa mujer espiritual Esa mujer laboriosa Esa mujer dedicada Y las mujeres Tienen Esas cualidades Ellas trabajan Más que nosotros Eso que hablaba El señor En la primera semana De la nuevo Alimento diario Es verdad Hay maridos Que tienen que Esperar que las mujeres Hasta le pongan La ropa en la cama Para vestirse Ropa interior Y todo y media Porque ellos no dan Ni para sacar De la gaveta La mujer Es ama de casa Es secretaria Ella hace esto Ella paga los servicios Cuida a los niños Ella trabaja Ella es una mujer Laboriosa Virtuosa Esas son las Hermanas de la iglesia Claro que si Son mujeres de oración Mujeres que cuidan a otras Fieles a la palabra Las ayudas idóneas Las cooperadoras En la obra del señor Con sus esposas Con su esposo Perdón Unidas al corazón De los esposos Sometidas Mujeres humiles Sencillas Mujeres Mujeres que siempre Están allí Como María Ay señor Aquí está tu sierva Haz con ella Lo que tú desees Mujeres que no dependen De su sentimiento No dependen De sí mismas Mujeres que se someten Al arreglo divino Del señor Dios cabeza de Cristo Cristo cabeza Del hombre El hombre cabeza De la mujer Mujeres guerreras Mujeres Que aman la vida De la iglesia Aman la palabra Aman practicar Son las primeras En obedecer Claro que Este ejemplo De la mujer Virtuosa En todas Las historias De la iglesia Se aplicó A esa mujer Y lo es Lo es Damos 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 esa confianza A las hermanas Que las hermanas Son más Más laboriosas Que nosotros Trabajan más Que nosotros Son más responsables Que nosotros Claro que los varones También Estoy hablando Que los varones No Pero ustedes Amadas hermanas Nosotros no somos Una uña Lo que ustedes Son en el trabajo En la labor En la dedicación En el amor Pero la visión Que hemos recibido Hoy Esta palabra De la mujer Virtuosa No se está aplicando A las hermanas Solamente Sino que el Espíritu Santo Hoy La tomó Y la Está aplicando A todos los Vencedores Que existimos Hoy Esto es glorioso Esto es maravilloso Hermano Yo hago parte De esa mujer Virtuosa Usted Hector Campo Hace parte Fabio Juan Pablo Alonso Antonio Castro Armando Miranda José Vega Pablo Vargas Palomo Todos los hermanos Todos los varones De la iglesia También hacemos parte De esta mujer Virtuosa Porque somos Parte de los Vencedores De la última hora De esos trabajadores Y la luz Del Señor Hoy Por medio De su palabra Profética Hoy el Señor Cuenta Con esta mujer Virtuosa Pero no es solamente En el caso Femenino Solo la mujer No La iglesia Porque para cumplir Este patrón Que está en la palabra Del Señor Por mucho Que las hermanas Se puedan esforzar Y lo pueden hacer bien Ellas quedan cortas El patrón Es muy alto Solamente Llegamos a la perfección Si Si está modificado Con el cuerpo Dice Hasta que lleguemos A la perfección Y aquí Esta mujer Virtuosa Que muestra Proverbio 31 Es perfecta Y solamente El vencedor El hijo varón Puede llegar A la estatura El varón Perfecto Claro que las hermanas Son demasiado Preciosas Las hermanas Son Son un modelo Y un ejemplo Para todos nosotros En fidelidad En amor En pureza En amar Al Señor En mala palabra En ser fieles En todo el encargo Del Señor Por eso Ustedes son Hasta mayoría En la iglesia Aquí son Más de 150 Hermanas Ustedes son El 70% 80% Y así es En toda la iglesia Pero hoy Esta palabra De la mujer Virtuosa Está aplicada Para todos Los vencedores Hombre Y mujer Y queremos ver Vamos a ver Si terminamos hoy Queremos ver Las características Las cualidades Los atributos De esta De estos vencedores Que hacen parte De la mujer Virtuosa Estoy hablando De todos los hermanos Varones y mujeres Y vamos a leer En Proverbio 31 Verso 10 En adelante Dice Mujer virtuosa Quien la hallará Porque su Estima Sobrepasa Largamente A la de la A la de las Piedras Preciosas Mire como Señor exalta A esta mujer Virtuosa Dice El corazón De su marido Está en ella Confiado Y no carecerá De ganancias Ese marido Allí Es el Señor Está confiado Si no ha confiado Su espíritu Su palabra Profética La iglesia Hermano Amado Santos Dice que Ese marido Está confiado De esa mujer Virtuosa Estoy hablando De la mujer Virtuosa De lo que Toda esta semana Hemos visto Si usted Está desviado Si usted Tiene otras cosas Si yo tengo Otras cosas Si hay confusión Si hay mezcla Si hay religión Si estoy viviendo En la carne Si estoy entretenido Con otras cosas Si mi meta Son las cosas Terrenales No las celestiales Si vivo En este plano Terrenal Afanado Por el pan De cada día Estresado Por este mundo Angustiado Yo no hago De ganancias Allí no Carcelar Ganancia Es que No habrá Miseria En el original Hermano Pedro Abucado No habrá Miseria Ganancia Es que Hermano No hay miseria Algo que tenga ganancia Miseria Es algo Como un fracaso No hay miseria Nosotros no tenemos Miseria Tenemos abundancia Tenemos la riqueza De Cristo Las palabras Reveladas La economía De Dios Las palabras Proféticas No hay miseria En nosotros No puede haber Miseria En nosotros Tiene que haber Abundancia En nuestro corazón Porque la palabra Que estamos recibiendo Como Esa mujer virtuosa Que Dios Ha confiado Su palabra No puede tener Miseria No puede decir No yo no puedo Yo no tengo Yo esto No no Dios no ha dado Todo Para ser Esos vencedores Esta mujer Virtuosa No carecerá De ganancia Y sigue diciendo Le da Ella bien Y no mal Todos los días De su vida Le da Ella bien Y no mal Todos los días De su vida Eso habla Que ya no somos Esos niños Que llegamos Hace años A la vida De la iglesia Problemáticos Salmáticos Esta semana Dios nos está hablando El día martes Que ya hemos crecido Por la gracia del Señor Ya no hay envidia Ya no hay celo Ya no hay contienda No hay pleito Ya esos chismes Esos cuentos Ya no hay esos odios Esa raíz de amargura Porque me miro mal Me miro bien Ya no hay nada de eso Hemos crecido Ella le Ella La de Dice Le da Ella bien Y no mal Hermano Estamos agradando Al Señor No mal Mal es cuando yo estoy En mi alma caída Mal es cuando yo estoy En mi ser natural Estoy fomentando División en la iglesia Estoy fomentando Contienda Intriga En los hermanos Estoy fomentando Zozobra Pleito Hermanos Donde no puedo Estar con los hermanos Ni siquiera sirviendo Un minuto Porque Porque mi vida de alma Es tan fuerte Mi carne Y mi orgullo Mi altivez Yo creo que hemos Pasado ese proceso Y estamos aprendiendo todavía Y estamos humillados Delante del Señor Diciendo salva cada día más Salva cada día más Pero ella ya no le da mal Sino bien Bien es que ya Da Perdón Da amor Da ternura Da ofrenda Responde a lo de Dios Es práctica No es pasiva Si uno hablaba Esta semana Que la mujer virtuosa No es pasiva Ahora lo vamos a ver Sino que es diligente Ella da bien Y no mal Estamos para edificar La iglesia No para destruir La iglesia Quien quiere destruir La iglesia Es Satanás El Hades Nosotros no estamos aquí Para destruir A los hermanos Estamos aquí Para ser edificados En amor Los unos a los otros Aleluya hermanos Ella Ella Da el bien A su amado Señor A su marido Dice Busca lana Y lino Y con voluntad Trabaja Con sus manos Oh Señor Jesús Hermano Laboriosa Esta mujer Esto habla de la iglesia De todos los vencedores Pero hoy Usted y yo Somos los últimos Vencedores Busca lana Y lino Hermano Busca Y con voluntad Trabaja Con sus manos Compartía el Señor Por medio del profeta Que en ese entonces No habían almacenes Centros comerciales Que el marido De pronto necesitaba Vestido Los hijos O ella Entonces vamos Al almacén Vamos allá A los agáchate Vamos aquí A tierra santa Vamos No, no, no Hermano Ella tenía que buscar Lana Y esa lana Yo todavía veo A los hermanos De Atanque Que ellos Hilan la lana Llegan de la hermana A verte Y ella está Con una maquinita Allí Hilando lana Allí Y le pregunto No, este es Este es la lana De la oveja Que hay que ir a la Para hacer las mochilas Hermano Esta mujer Tenía que buscar Lana y lino Y con voluntad Trabajaba Con sus manos Buscaba la lana Había un proceso De ir a la lana Los hermanos De Atanque Saben que es eso Y después Hermano Tejer El vestido Eso era La La laborioso Eso no era Así Como iba ahora Al centro Y buscar un vestido Y pagar 100 mil pesos Y entré Melo No Esta mujer Hermano Trabajadora Esa es la mujer virtuosa Nosotros fuimos Llamados Para trabajar En la viña del señor Que no llegó aquí Yo no llegué aquí Para sentarnos De flojos No hermano Para trabajar Tenemos un espíritu De poder No de cobardía Un espíritu Que está haciendo Una obra La obra De edificación Estamos aquí Para edificar Para trabajar A favor De la economía De Dios A favor De la voluntad De Dios A favor Del reino De Dios No son dos O tres O cinco No Quítese ese chido De la cabeza Usted es un trabajador De la última hora En la vida del señor Usted tiene dones Tiene talento Dios nos está hablando Esta semana Que a cada uno Nos dio Todos tenemos Dones talento Para trabajar Que hay una mujer Que trabaja Esa es la iglesia Somos Somos un ejército Somos hermano Esa manada pequeña Que trabaja Todos juntos En un mismo espíritu Con una sola alma A favor De la voluntad Del señor Que Dios nos ayude Hermanos Usted es muy importante En la obra del señor Yo soy importante Todos los vencedores Que existimos hoy Y todos tenemos La gracia Que nos trajo Dios Y esa gracia Nos trajo a su hijo Y su hijo Nos dio talentos Dones Para trabajar En la iglesia Para laborar En la iglesia No para quedar aquí Sentado Criticando Señalando Murmurando Perdemos el tiempo Hermano No Aquí hay una mujer Que labora Que trabaja Usted hace parte De esta mujer Virtuosa Yo hago parte De esta mujer Virtuosa Y sigue diciendo Es como nave De mercader Trae su pan De lejos Hermanos Ella labora Mira Es como Nave de mercader Trae su pan De lejos Eso habla De que hay un trabajo Hay que ir a buscar Diligencia Trae el pan Ese pan Hermano Aplicado hoy A la luz A la visión Es La palabra Del Señor Todos estamos Laborando En la palabra Del Señor Todos estamos Comiendo La palabra Del Señor Esta mujer Hermano Trae su pan De lejos Eso habla De pagar Un precio Eso habla De hermano De diligencia De lejos Como que tenían Que ir a buscar El pan De lejos No era como Ahora que lo tenemos A la cena No El agua También la buscaban Lejos En pozos Dice Se levanta Un de noche Y da comida A su familia Y ración A sus criadas Hermano Se levanta Un de noche Va a buscar El pan Y se levanta Un de noche Señor Señor aplicaba Esto A través De hermano Eso es alimentar Con la palabra A todos los hijos De Dios De noche Estamos viviendo Una noche oscura Estamos viviendo En medio de tiniebla Pero la comida Que Dios nos ha dado Que es su palabra Esta mujer virtuosa Que habla De todos los vencedores Que estamos hoy En la iglesia Ellos dan Esta comida Se levanta A medianoche Y da comida A su familia A la familia En la iglesia Y dice Y ración A sus criadas Eso habla De los que cooperan En la obra De diáconos Diaconisa Todos los hermanos Que estamos En el servicio Ay hermanos Todos fuimos llamados Para ser Esa mujer virtuosa Sigue diciendo Vamos a A proseguir Para decir Tomamos todo el mensaje Considera La heredad Y la compra Y planta viña Del fruto De sus manos Mire Considera la heredad Y la compra Paga el precio Y planta viña Del fruto De sus manos Planta viña De su fruto De sus manos Hermano Sigue hablando De esa mujer Laboriosa Que trabaja Esa mujer Dedicada Esa mujer Que pone Toda diligencia Como dice En primera de Pedro Coloca Toda diligencia Una mujer Que no descansa En la viña Del señor Dios nos llamó Para trabajar A todos Usted no puede Dejar el trabajo Del señor A cinco A seis Eso fue lo que Nos enseñó La religión Eso fue lo que Nos enseñó El clero Del laicado La jerarquía Que son dos Tres familias Cinco Los que Manejan Todo No Si hay ancianos Hay hermanos En la delantera Hay diáconos Pero usted Juntamente Con estos diáconos Todos somos La mujer Virtuosa Para trabajar A favor Del reino De Dios De la casa De Dios Y esta mujer Aquí hermanos Es una mujer Que trabaja Con sus manos Eso quiere decir Que Dios Quiere que usted Labore Que yo labore En su casa Sigue diciendo El 18 Ve que Ve que Van bien Sus negocios Su lámpara No se apaga De noche Ve que va bien Su negocio ¿Cuál es su negocio? El negocio del padre El marido Nuestro amado señor Nuestro novio Quien se va a casar Con nosotros Pronto Dice Ve que va bien Sus negocios Su lámpara No se apaga De noche Hermanos La iglesia Ve que va bien Los negocios Del padre Que la iglesia Está creciendo En vida Que la iglesia Está disfrutando La palabra Que la iglesia Ama las reuniones La iglesia sirve La iglesia Hoy está En las calles Predicando el evangelio Estamos ya Allí Trabajando Redecuidado Con todos los nuevos En los sectores Ya hay muchos nuevos Hay ganancias Dice aquí Que va bien El señor Sintiendo lo mismo Amando lo mismo Luchando por lo mismo Corriendo En la misma carrera Va bien Su negocio O sea el negocio Con el portaje Dinámico Estamos dando Los primeros pasos Mensualmente salimos Con todos los hermanos En toda la tierra La iglesia Los vencedores Fábrica de vencedores Pero aquí estamos saliendo Los sábados Avanza joven También salimos Los jueves Por sectores Este fin de semana Le corresponde A San Jorge Mañana jueves San Jorge Primero de mayo Van bien Los negocios Busca fe Con el portaje Dinámico Los jóvenes Felices Esta semana Comenzamos Desde ayer Martes Espolibro Allá en Centro Comercial Unicentro De 10 de la mañana A 8 de la noche Estamos llevando El nombre del señor Orando por la persona Llevando vida Salvación Y entregando La palabra del reino Por medio de la literatura Del periódico Los negocios Van bien Señor nos ha bendecido El país Se ha levantado Las iglesias Han despertado Los hermanos En todas las localidades Mandan Fotos A un whatsapp De líderes Que tenemos De todos los responsables De ancianos De la iglesia Salen todos los días Hermanos A llevar la palabra A llevar oración A las personas Esta mañana Encontré Fotos Los hermanos De Cali Salieron anoche Dedicaron Una hora Hora Una hora De colportaje De siete a ocho Y se fueron Para un parque Y ahí están Orando por las personas Están entregando La palabra del reino Hay una felicidad Hermano En todos los santos En toda la tierra En todos los cinco continentes En los negocios El señor Van bien Estamos dando pasos Seguros Hemos despertado Y creemos Que vamos a despertar Más Esto apenas Está comenzando Que Dios derrame Su gracia Su amor Y misericordia Y que todos Entremos De una manera Viva Real Poco a poco En un proceso Hasta que Entremos totalmente En el reino Del señor Toda la tierra Despertado Esta palabra Profética Solo necesita Obediencia Sencillez Simplicidad Amar Honrar La palabra Hermanos Y juntos Praticar Todo lo que Dios Nos está dando Con las herramientas Esto es grande Hermano Lo que está pasando Hay un whatsapp También de todos Los cooperadores Del mundo Y los hermanos De todos los países Mandan fotos Experiencias Y todos están En las calles Todos están Llevando El evangelio En el reino Reuniones Red de cuidado Miles de personas Siendo ganadas Para la vida De la iglesia Miles en toda La tierra Hay una locura Grande hermanos Grande Yo quiero Entrar Usted debe Orar También quiero Entrar En esa locura Al máximo Hermano Dios cuenta Con estos Locos Que hacen parte De la mujer Virtuosa Los últimos Locos Locos Por el evangelio Llevando La palabra Orando Por la persona Trayendo A muchos A la iglesia Por eso La red De cuidado Es una locura Esto hermano Esto está Esto está Ferviente La llama Está altísima Y balsa más Instituto La palabra Del reino La verdad Y ellos Hacen parte También de los Vencedores De la última Hora Esto está Se está Terminando Hermanos La marca Del evangelio El reino Que tenemos Nosotros Hoy está Con los siete Espíritus Intensificados Dios nos ha dado También Jóvenes Que hacen parte De esa profecía Que el Señor Dio hace Miles de años Son Ese ejército De jóvenes Santos Parte del Rocío De la aurora Esas goticas Jóvenes De toda la edad Adolescente Preadolescente Hasta niños De cinco Seis Siete Ocho Dios los está usando De una manera Viva Con una gracia Mi nietecita Paula Está aprendiendo Allá está En el centro comercial Entregando folletos Entregando libros Entregando periódicos El ambiente Para nuestros hijos Señor A través De nuestro Hermano Pedro Hablaban La primera Semana Que él Anhelaba Que sus nietos Fueran al CP Para que ellos Fueran Perfeccionados Enseñados Por los hermanos Mayores Y sean Esos vencedores También Son llamados A la última Hora Mire como dice El hermano Pedro Usted lo leyó La semana Uno El alimento Diario Estamos leyendo El día Miércoles Dice Quiero que mi nieto Mayor De 13 años Vaya al CP Y sea bien guiado Por los adultos Mi deseo Es que experimente El salir a predicar El evangelio Y ore Por las personas En la calle Deseo que Mis nietos Mis Él tiene como 5 6 No es el número Y mis otras Generaciones Sean personas Útiles En las manos Del Señor Todos los niños Que tenemos Hoy en la iglesia Los adolescentes Proadolescentes Son esas gotas Del Del rocío De la aurora Que bendición Esos muchachos Hermanos Todos unidos Al Señor Desde el niño De 5 años 6 años Hasta el adulto La hermana Marlene 86 años Todos los hermanos 80, 70 75, 60 50 Todos 40 30 Todos somos Parte de los vencedores De la última hora Y estamos unidos El Señor Y cada uno En su gracia Hace una labor Pronto muchos hermanos Ya de edad No salen De la misma manera Que salen los jóvenes Pero ellos están saliendo Con la iglesia Con sus vecinos Con sus amigos Están orando Pero todos estamos Conectados Esta semana Dios nos hablaba El día martes Dios a través De su profeta No hay que cuestionar Nada hermanos Esta mujer virtuosa No Aquí vemos una mujer Que labora Que trabaja Que es diligente Que es fiel Que obedece A quien Dios No muestra A la mujer virtuosa Murmurando Cuestionando Yo no creo Que en la iglesia Haya miembros En esa esfera Natural Cuestionando Con el portaje Dinámico Que eso que es Eso aquello No hermanos Si usted De pronto No ha recibido La luz El Espíritu Santo Por medio Del profeta Nos ruega Si usted No hace Quédese orando Buscando en la presencia Del Señor Luz y revelación Pero no Salga de su boca Palabra negativa Porque los Fariseos Ni entraban Ni dejaban Entrar Eran ciegos Guiando a ciegos Que Dios Nos libre De cuestionar De opinar Que Dios Ponga fuego En nuestra alma Y en nuestra boca Solamente Dicimos Si amén A todo lo que Dios Se está dando A todo lo que Dios Hoy Nos está Entregando En nuestras manos Para Porque Él ha dado Confianza A nosotros Y sigue diciendo Así hermano Su lámpara No se Apaga De noche Su lámpara No Se apaga De noche Señor Jesús Oh Señor Jesús Los negocios Van bien Y su lámpara Esa lámpara Es esta mujer Virtuosa Ya sabemos Que es el Espíritu Hermano Con nuestra alma Unida allí No se apaga Porque estamos Praticando la palabra Estamos unidos A la palabra Profética Estamos Cada día ganando Ese aceite La oración El invocar Un servicio En unanimidad Juntos Y lo más importante Obedeciendo Al hablar de Dios Por medio De la palabra Profética Hoy La lámpara De esta mujer No se apaga Señor Jesús Hermano No se apaga Hay una llama Fuerte El enemigo Quiere distraer Quiere entretener Quiere meter Cosas Quiere levantar Situaciones Pero en el nombre Nuestro Señor Jesucristo Está destruido Está debajo De los pies De la mujer Virtuosa De los vencedores Los vencedores Solamente invocan Oran Leen la palabra Profética Y obedecen Con sencillez Con simplicidad Y eso produce En ellos Una lámpara Encendida La llama No se apaga El enemigo Quiere Pero está destruido En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Porque somos Los vencedores De la última Hora Esta mujer Virtuosa Que ama A su Señor Que obedece A su Señor Que se rinde A su Señor Que practica Todo lo que Su Señor Le habla Esos son Los vencedores Llamados A la última Hora Con todos Los vencedores De toda La historia De la iglesia Vamos a dejar Hasta aquí Hermano El otro miércoles Si Dios permite Seguimos las virtudes De esta mujer Que faltan Cinco Ok Para compartir Esas cinco Necesitamos unos Veinte minutos Treinta minutos Vamos a dejar Hasta acá Eso es lo que Hemos leído En la palabra Profética Estamos rumiando Estamos machacando Para sacar el aceite Y así Esa palabra Produce Nosotros El querer Como el hacer Luz Vida Y nos pone Ferviente En espíritu Sirviendo al Señor No con pereza Sino diligente Colocando al Señor De primero Amando al Señor Entregando Todo lo que tenemos Al Señor Nuestra fuerza Nuestra vida Todo Y colocándonos Nosotros En el altar del Señor Y sirviendo Con alegría Con entusiasmo Y inclusión Todos los santos Siendo uno Con el Señor Gloria al Señor Dejemos hasta aquí Amados hermanos Si Dios lo permite Con su favor El otro miércoles Seguimos Este encargo Sobre Los vencedores Llamado a la última hora Y esta característica De esta mujer Virtuosa Que son los vencedores Que hoy es aplicada A este grupo De hombres Y mujeres Que estamos aquí En la tierra Luchando a favor Del reino de Dios Para traer Al Señor De regreso Vamos a orar Vamos a darle gracias Al Señor Por su palabra Señor te damos gracias Gracias porque Somos los Trabajadores De tu viña Llamados A la última hora La hora undécima Usted ha confiado Señor Su palabra Señor Usted nos ha dado Ganancias Las riquezas Su palabra Están en nosotros Para ser edificados Y para propagar Esta palabra Por todo lugar Ayúdenos Señor Cada día A ser humildes Sencillos Pobres En espíritu Señor Y con mucha obediencia Praticar Con todos los santos Bendice la iglesia Bendice A cada hermano Somos parte De esta mujer Virtuosa Que trabaja Que elabora Esta mujer Diligente Esta mujer Que se entrega Señor Aquí está tu iglesia Somos parte Creemos que somos Esa mujer Virtuosa Y lo confesamos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén De luz Amados Queremos dar Unos pequeños Anuncios Queremos que nos Regalen unos minutos Más Amén La reunión ministerial Este viernes Como siempre A las 7 de la noche El Señor nos espera Todo ahí conectado Por el canal De la iglesia Para recibir La luz La dirección De la palabra Del Señor Su palabra Profética Estamos en el centro Comercial Hermanos Desde ayer Y vamos a estar Hasta el sábado En la noche Pedimos oración A la iglesia Hay un grupo De hermanos Que se anotó Para servir Están yendo En la mañana En la tarde Si usted desea Servir También Usted puede ir Con la camiseta Puede orar por usted Dedicarse Si quiere una hora Puede estar allá Es en el tercer piso Al frente del ascensor Ahí estamos Ahí está el altar Del Señor Ahí está Es por libro Y hermanos Ya ha sido una gran victoria La gloria sea para el Señor Que Dios bendiga A todos los hermanos Que han ido Y los que van a ir Hasta el día sábado Amén Entonces oremos Para que el Señor Siempre su palabra En el reino En el corazón De muchas personas Muchos sean salvos Y que podamos Contactar a muchos Para después cuidar En la red de cuidado En cada sector Mañana jueves Señor espera Al sector San Jorge Y primero de mayo Aquí en el local Salimos A llevar la palabra En el reino Ahora por la persona A llevar vida A todos Salvación a todos San Jorge Y primero de mayo Acá En el local Mañana jueves Este sábado Tenemos fábrica De vencedores Fábrica de vencedores Hermanos Eso es una predicación Global De todas las iglesias Que estamos en la tierra De todos los vencedores De todos los llamados A la última hora A los trabajadores Salimos Como un solo ejército Este sábado En los 10 sectores De las 4 de la tarde Vamos a salir A llevar la palabra Para el reino A llevar amor Vida Salvar a las personas Y a ganar a muchos Amén Que Dios nos bendiga Que Dios nos guarde Hermanos Estos días De festival Oremos Los unos por los otros Que sea la inseguridad Que hay en toda la tierra No solamente en Valledupar Eso es en toda la tierra La maldad Se ha multiplicado Y cuando hay Estas fiestas En toda la tierra Donde hay fiesta El enemigo En el alma De las personas Que están en tinieblas Salen a hacer daño Hay muchos atracos Hay muchos accidentes Hay mucho desorden Mucho caos Estamos orando A favor de la humanidad Llevando la palabra Del reino Llevando vida Llevando Todo lo que Dios nos ha dado Porque esa es la mujer virtuosa Y tengamos cuidado hermanos Porque La inseguridad es grande Están robando Mucho En todas las esquinas Entonces que Dios guarde La iglesia Proteja a la iglesia Y a todas las personas Que Dios tenga misericordia De todos Amén Entonces que Dios Nos siga guardando Y bendiciendo a todos Jesús Es nuestro Señor Amén Se estresarán Se estresarán Venceremos en mal Reynaremos con Dios Por siempre Venceremos en mal Reynaremos con Dios Por siempre Amén Amén Amén